Hola, ya falta nada para el eclipse que vamos a vivir el 14 de diciembre y aquí en el MIM te queremos contar algunas cosas. El epicentro de este eclipse va a estar ubicado en la región de la Araucanía, parte de los ríos y también una pequeña porción del Bío Bío, pero eso no implica de que el resto no vamos a poder vivir este eclipse. A lo largo de todo Chile se va a poder observar con distintos grados de ocultamiento del Sol. El eclipse total se va a ver en estas regiones, pero todo el resto vamos a poder vivirlo, si es que está despejado, de forma parcial. Si estamos hacia el norte, el Sol se va a cubrir de esta manera, aumentando el porcentaje de cubrimiento a medida que nos acercamos a las regiones epicentro. En cambio, en el sector sur va a pasar lo mismo, pero en sentido invertido. De hecho, la Luna va a cubrir en distinta dirección, dependiendo si estamos al norte o al sur, de las regiones privilegiadas que tendrán el eclipse total. Así que te dejo invitado a que estés en nuestras redes para enterarte cómo vivir este eclipse, independiente de donde estés, de forma segura.